Hola amigos, les habla Fray Nelson Medina. Hay una iniciativa valiente, generosa, transformante, que se llama 40 días por la vida. Es una iniciativa valiente porque supone hacer un esfuerzo, supone en muchos lugares hacer vigilias, incluso más, hacer presencia cerca de los abortuarios, sostenerse en medio de insultos y burlas. Es una iniciativa valiente, muy valiente. Esto de 40 días por la vida existe en muchos países, gracias a Dios, y ha tomado mucha fuerza en Colombia. De eso quiero hablarte. Una iniciativa valiente. Los valientes son los que pelean, los que luchan. Y se trata de una lucha. ¿Y qué es lo que se quiere defender en este caso? ¿Dinero? ¿Tierra? ¿Soberanía? Algo mucho más precioso. Lo que quiere defender 40 días por la vida es precisamente lo que dice su nombre. Vida humana. Piensa esto. Cada vez que se realiza un aborto, se asesina una persona. Todo lo que nos digan que no es una persona, que es un grupo de células, que la mujer tiene derecho, eso lo han repetido muchas veces. Y hemos mostrado muchas veces, muchos de nosotros hemos mostrado muchas veces, la falsedad, la mentira que hay detrás de esos argumentos. Por ejemplo, que es un derecho de la mujer abortar. Ella puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Se responde muy fácilmente. El bebé no es cuerpo de la mamá. ¿Sabes una cosa tú que estás viendo este mensaje? Tú nunca fuiste cuerpo de tu mamá. Tú creciste en el cuerpo de ella. Fuiste protegido y espero que muy amado, cuidado, educado, todos los verbos que quieras. Pero tú no fuiste parte del cuerpo de tu mamá. No lo fuiste antes de nacer, no lo fuiste después de nacer. Es una persona distinta. Ah, que no es persona. ¿A qué especie pertenece, por favor? Tiene 46 cromosomas, como tú y como yo. Es una persona pequeña, como un bebé, es un ser pequeño. Los bebés son fáciles de matar. Qué tristeza decir esto en público. Un bebé es fácil de matar. No tiene cómo defenderse. Mucho menos puede defenderse el feto. Mucho menos puede defenderse el embrión. Pero el hecho de que no se pueda defender, lo único que significa es que hacen falta valientes, muy valientes, que quieran defender. Y eso es lo que propone 40 días por la vida. Por eso digo, es una idea valiente. Es una idea generosa. ¿Cómo funciona 40 días por la vida en Colombia para esta edición 2017? Efectivamente son 40 días. Desde el 27 de septiembre hasta el 5 de noviembre. ¿Y qué se hace durante ese tiempo? Hay cuatro puntos en la ciudad de Bogotá, en donde la gente se reúne para hacer vigilias de oración. Vigilia, eso significa la noche. Por ejemplo, en el sector de Teusaquillo, donde se asesinan más bebés, o sea, donde hay más abortuarios, son 24 horas continuas. Imagínate, es muy generoso eso. Por supuesto, se organiza por turnos, 24 horas en el sector de Teusaquillo, ¿dónde? En la calle 33, entre la carrera 16 y la 17. Lugares tristemente conocidos por la cantidad de asesinatos. Asesinatos que se cometen bajo el nombre del aborto. Entonces, en Teusaquillo, en ese lugar, te repito, calle 33, entre las carreras 16 y 17, va a haber durante 40 días, 24 horas al día, personas que van a estar dando tiempo para orar. Con su oración, abren las bendiciones del cielo. Con su presencia, cuestionan la pésima decisión de los que llevan a la muerte a esos bebés. Ten en cuenta que aquí no estamos culpabilizando únicamente a la mujer. Aquí no estamos diciendo que la culpable es únicamente esa mujer muchas veces presionada, asustada, manipulada, engañada. No, los culpables son muchos. Con mucha frecuencia es mucho más culpable el hombre. Pero de lo que se trata en 40 días por la vida es de que el crimen no se cometa. Entonces, es una iniciativa muy generosa, porque te repito, se trata de reunir gente en cuatro puntos de Bogotá. En Teusaquillo es 24 horas al día. Nuevamente la dirección, calle 33, entre carreras 16 y 17. Eso desde el 27 de septiembre hasta el 5 de noviembre. Del 27 de septiembre al 5 de noviembre, 24 horas al día en ese punto. Pero hay otros tres puntos. En esos otros puntos hay horarios específicos. Ya no es 24 horas al día. Por ejemplo, en Kennedy se está haciendo oración desde 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Eso va a suceder en la calle 26 Sur, con carrera 78, en Kennedy. En Usaquén también, de 7 de la mañana a 7 de la noche. En la calle 120A, entre carrera séptima y novena. Tú puedes volver a oír este video para repasar esas direcciones o puedes ver el enlace que acompaña a este video donde está esa misma información, con teléfonos específicos. Tú te das cuenta que 40 días por la vida es una iniciativa muy generosa, muy generosa. La gente está donando algo tan precioso como es su propio tiempo. Y yo digo que están donando más, están donando amor, están donando oración, están donando su tranquilidad. Porque muchos de ellos van a ser insultados, muchos de ellos van a ser agredidos. Esto requiere valentía y requiere generosidad. Pero dije otra palabra, esta iniciativa también es transformante. Transformante. He mencionado tres puntos. Mira, Teusaquillo, que es 24 horas. Kennedy, que es de 7 a 7. De 7 de la mañana a 7 de la noche. Usaquén, también de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y en Suba, me faltaba decir Suba. En la avenida Suba, con carrera 100. Desde Avenida Suba, con calle 100, debe decir, hay un pequeño error ahí. Avenida Suba, con calle 100. No, no hay error. Soy yo el que estoy equivocándome ahora. Me disculpo. Si es Avenida Suba, con carrera 100. Es que la avenida Suba cruza la calle 100, pero después tiene también la carrera 100. Entonces, vuelvo y me corrijo. En Suba, en la avenida Suba, con carrera 100, los lunes, los miércoles y los viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Como a veces uno se confunde dando tantos datos porque todos son importantes, recuerda que tienes un enlace en este video para ver exactamente esa dirección. Es muy importante y hay teléfonos de contacto. ¿Por qué te estoy contando esto? Por tres razones también. Ya te dije que son gente valiente, generosa y que esta iniciativa es transformante porque salva vidas. El aborto despedaza al feto y despedaza al corazón de la mamá y deja un dolor y una herida brutal en el hombre si tiene un mínimo de conciencia. Eso de que mi hijo lo mataron y resultó en una alcantarilla, eso no es buena noticia para nadie. Para nadie. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que la iniciativa es valiente, es generosa y es transformante. ¿Por qué te estoy contando esto? Te lo estoy contando porque es importante que sepas que hay gente que toma su fe en serio. Gente que toma su fe en serio. Y es importante que lo sepas también porque es necesario que nosotros apoyemos con nuestra oración y con nuestro afecto a estos guerreros, son guerreros que están peleando por la causa de Dios. Y es necesario que lo sepas también porque tal vez tú tienes ese tiempo. Ellos están pidiendo, en su cartel oficial están pidiendo que la gente done tres horas del tiempo. Tres horas. Tres horas de tu tiempo a la semana. Para mantener vivo ese testimonio y sobre todo para mantener encendida esa oración. Esa es la invitación. El hashtag, la etiqueta de esta campaña es Yo le digo sí a la vida. Cuarenta días por la vida Colombia. Yo soy Frank Nelson Medina y apoyo de todo corazón esta bendita iniciativa. Voy a ver cómo yo mismo puedo hacer presencia, en dónde y cuándo. Pero hay que apoyarlo. Esto hay que conocerlo. Esto hay que elogiarlo. Esto hay que difundirlo. Por favor, dale el famoso me gusta a este video porque esa es la manera de darle más visibilidad. No por vanidad mía, por supuesto. Dale el me gusta a este video. Compártelo, riégalo por todas las redes sociales, este y todos los videos que tienen que ver con 40 días por la vida. Porque esta batalla se gana así, con constancia, con oración y con gran fraternidad. Con mucho cariño ofrezco mi bendición a todos estos guerreros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.